No puedo creer que estoy saliendo con vos Eh, bueno, ¿te parece si vamos a otro lado? Bueno, ¿qué te parece? ¿Podemos ir a un hotel? No, no, un hotel no, no, eh... Bueno, eh, no sé, a mi casa, si no... Sí, sí, vamos a tu casa Bueno, ¿vamos a casa entonces? Eh, bueno, ¿y tú vives solo? No, vivo con mi mamá ¿Vives con tu mamá o ella vive contigo? No, no, yo vivo con ella ¿Pero por qué si ya estás grande? Porque es más cómodo, igual no te preocupes que mi mamá no dice nada, eh... Es muda, no, mentira, pero no dice nada, no te preocupes Yo... no puedo estar con alguien que vive con su mamá, lo siento Pero si recién estaba todo bien, eh, o sea... Sí, pero es que ya estás grande, ya madura y no puedo estar con alguien así, de verdad Lo siento, no quiero estar con un niño Pero yo no la puedo abandonar a mi mamá, perdón Lo entiendo Lástima Lo siento, vecina, es imposible, y lo intenté No me digas eso, eres mi única opción Sí, pero es que su hijo es un caso perdido, no quiere dejar la casa, lo siento ¿Qué te parece si te ofrezco más dinero? Ayúdame ¿Cuánto más? El doble ¿Te parece bien? Bueno, creo que lo puedo seguir intentando ¿Tienes alguna idea? Vamos, yo tengo una idea, pero vente Hola, mamá Hola, hijo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, ¿y cómo te fue en la cita? Ah, más o menos No creo que vuelvas a salir con ella ¿Pero por qué, hijo? No digas eso Es que... El problema es que ninguna es como vos, mamá Yo lo intento, pero ninguna es como vos Pero, mi amor Uy, ¿qué estás cocinando? ¡Qué rico! No me cambie el tema, a ver, mi amor ¿Usted ya es hora de que continúe con su vida? ¿Qué haga otra cosa? ¿Que busque su propio espacio, su propio lugar? Mamá, yo... Yo no te voy a abandonar a vos Hasta que yo no esté tranquilo de que vos estás bien Yo me voy a quedar acá Hijo, no puedes seguir rechazando mujeres siempre Y buscándolas todos los fines de semana ¿Qué vas a hacer? Pero, ¿sabés qué pasa? Ninguna se parece a vos, mamá Ese es el tema Yo busco el intento y el intento Pero nadie se compara con vos Mi amor, el amor en cualquier momento tocará tu puerta Ya vas a ver Yo abriré Mira quién llegó, hijo Tu novia No es mi novia, mamá Bueno, los dejo solos Disculpa que haya venido así Es que... No me sentía bien después de lo que pasó y quería verte Te dije que no había problema ¿Viste? Ya nos dejó solos Vení, pasa Parece que te quiere mucho ¿Mamá? Sí Me quiere muchísimo Yo la quiero más a ella Más No me soporta mucho porque me quiere echar de acá Pero no se da cuenta que yo la ayudo un montón Por ejemplo, ese sillón Tenía una pata rota La arreglé la otra vez Hace meses que estaba Que mi mamá se sentaba Y se iba para el costado Y no hacía nada El aire acondicionado Ya no me andaba Estaba, se había quedado sin gas Le cambié el gas Lo arreglé Estábamos con cortes de luz constantes Vine acá, hice un cambio de cableado La casa funciona Está todo en orden Entonces Me odia, pero me necesita Entonces tú le cuidas a ella Porque sin ti Esto Ceremonicómic Exactamente Igual nos cuidamos los dos Es como Fue una relación que se armó mucho A partir de Yo Mi papá Hace unos 20 años Más o menos Trabajaba Como vendedor Y viajaba mucho Y en uno de esos viajes Que estuvo un accidente Y nos quedamos No me y yo Entonces yo todo lo que aprendí De mi papá Lo uso para cuidar a mi mamá Pero ella Me cuidó a mí Obviamente también Digamos Yo tenía que aportar Tenía que devolver algo De lo que ella me Me daba Digamos Lo siento mucho De verdad Yo También extraño mucho a mi mamá Quisiera que ella estuviera vida Viva para Darle todo el amor Que tú le das a ella Yo me acuerdo de tu mamá Perdón ¿Te molesta que hablemos de tu mamá? No, me sorprende ¿Tú la conociste? Sí, obvio Eran vecinas Con mi mamá Eran mejores amigas Yo era chiquito Pero me acuerdo mucho Y me acuerdo que Cocinaba re bien Era riquísimo Mi mamá la envidiaba Pero mal Porque yo prefería ir a comer A tu casa Que Y jugábamos mucho Claro Es más Te tengo que confesar Que tenía así como El típico enamoramiento De la vecina Yo cuando era chiquito ¿En serio? Sí Por eso me puse re contento Cuando te vi que volviste Dije Ey, mirá Volvido Y ¿Qué te trajo de vuelta? Por acá Bueno Alguien tenía que hacerse cargo De la casa Y Decidí regresar Todo lo que necesites Me pedís O sea Necesitas arreglar algo en tu casa Contá conmigo Obviamente ¿En serio? ¿Me llevarías a mí Como le ayudas a tu mamá? Ah, bueno No sé ¿Como mi mamá? Sí, sí Obvio que sí Obvio que sí Ella me enseñó A ser así Mi papá también Así que Tengo la esperanza De Que si algún día Alguna mujer Me elige Y quiere estar conmigo Pueda Brindar y ayudar Con todo esto Que me enseñaron mis padres Me encanta Me encanta todo lo que me dijiste Me parece muy lindo ¿Tenés hambre? Estaba terminando de cocinar algo Mentirás Mi mamá estaba terminando de cocinar algo Pero podemos comer algo ahí Y después no sé Vamos a la plaza Creo que hay un concierto Un concierto sinfónico O algo así Y pasa el rato Tengo ganas de conocerte Que me cuentes Que hiciste Todos estos años Me encantaría Pero es que Tengo algo importante que hacer Pero No te preocupes Yo te llamo ¿Sí? ¿Sí? Sí ¿Segura? Más tarde Sí Bueno Mi número lo tenés Me llamás para la tarde Igual conozco tu casa también Sí Te paso a buscar Caminando Bueno ¿Ya te tenés que ir? ¿O te podés quedar un ratito? Tengo algo muy importante que hacer Tengo que irme Ok Ok Bueno Te abro y espero tu mensaje Sí No me tengas pendiente ahí No Se va a llegar ¿Cómo te fue? Señora Yo Yo no puedo hacerlo ¿Pero por qué? Si yo te pagué el doble Y no tengo más dinero para darte No No es eso No quiero el dinero Toma No me importa ya No Por favor Tienes que sacarlo de mi casa Por favor Mire señora Su hijo me gusta No quiero mentirle Lo siento No puedo hacerlo Tienes que sacarlo de mi casa Para eso te pagué Lo siento Para eso te pagué ¿En serio? No, no Callate la boca Yo me paso el día entero acá Desviviéndome por vos Manteniendo esta casa entera como está Para que funcione como funciona Cuidándote como papá me pidió que te cuide Tu marido me pidió que te cuide Así como te estoy cuidando Sos la persona más importante que tengo Y le pagás a ella Para que me ¿Qué? Para que me enamore Y total Después ¿Qué pasa? No, si Ella se va Me rompe en el corazón Yo me quedo solo Total se cura No pasa nada Hijo No es lo que piensas No es lo que piensas No, claro Yo valoro mucho lo que tú haces Pero entiende Yo ya soy una mujer mayor Soy una mujer grande Tienes razón ¿Sabes qué tenes razón? Me voy hoy No te preocupes No, Rafa Espera, por favor Perdóname No fue mi intención Por un segundo te creí Así Por un segundo te creí No ¿Qué querés? Es tu mamá Está muy mal Y no sé qué hacer Por favor, ayúdame Dale, Laila No me mientas En serio No me jodas más Rafa Te estoy hablando en serio Por favor Ven, te necesito Voy ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Mamá, estás bien? ¿Mamá? ¿Qué pasó? No, no sé Se descompuso Y no sé qué hacer Es que le baja la presión Anda Entrá a la casa Primer cuarto a la derecha Al lado de la cama Hay unas pastillas blancas Traiga Mamá Eso, volvé Hola Mamá ¿Volviste? Sí, mamá Nunca me fui Estaba enojado nada más Igualita a tu padre ¿Estas son? Sí, estas Tomá Despacito Despacio Despacio Gracias, hijo En un momento Ya voy a estar mejor Tranquilo Pero toma las pastillas Gracias Igualita a tu padre Sí, bueno No me digas eso Porque no me gusta Verte así Me voy cinco minutos Y mira cómo estás Y después me estás pidiendo Que me vaya de acá Entonces Puedes mudarte aquí cerca Y volver cuando yo te llame, hijo ¿Qué es lo que pasa? No entiendo ¿Por qué tenés tantas ganas De que me vayas? ¿Qué? ¿Sabes que hay otro hombre? Otro hombre Bueno, perdón Hay un hombre Digamos, estás enamorada A mí no me importa Podés vivir tu vida feliz No te voy a hacer planteos de nada No, sí, hijo No es eso Yo soy una mujer joven aún Y quiero aprovechar todo ese tiempo De verdad Quiero equivocarme Quiero enamorarme Quiero vivir todo eso sola Y que tú no estés a mi lado Pero sí que estés cuando yo pueda llamarte, hijo Ok Mira Mira, yo Yo me voy a mudar acá O sea, me voy a ir de acá Pero me voy a mudar muy, muy cerca A vos te llega a pasar algo Y yo no estoy para ayudarte Y no me lo voy a perdonar en mi vida Es repetir la historia de papá todo de vuelta No me lo puedo permitir ¿Sí? Gracias Mi príncipe Mi ángel No te preocupes por mí Preocúpate por ti Esa chica es buena Me devolvió el dinero Búscala Tú has estado enamorada siempre Desde que eras un niño Tu vecina Recuerdas Búscala, hijo Sí, para mí parecía la chica perfecta Pero después de todo esto La verdad que no me genera mucha confianza O sea Búscala Ves Última vez en la vida Que te hago caso con dos cosas al mismo tiempo Me voy a mudar Y la voy a buscar Pero no te acostumbres a esto Y aflojala al cerdo Que te vas a morir Basta ¿Sí? No te levantes Quedate despacio Y tómate una agüita Bueno, ya vuelvo Laila Hola Gracias por Por llamarme y ayudarme con mi mamá No, era Lo mínimo que yo Podía hacer Perdóname Tienes que entender Que es la primera vez que yo hago esto Además Tu mamá me dijo que Yo te había gustado desde siempre Llegaba del extranjero No tenía trabajo No sabía qué hacer Entonces acepté Nunca pretendía hacerte daño De verdad, perdóname Y yo no pensé que iba A sentir algo por ti Ah, está bien No pasa nada Perdóname vos a mí La verdad que les hablé mal No les tendría que haber hablado Pero Me embaucaron entre las dos Y aparte te contó que eras mi amorcito de chiquito Ay, qué vergüenza Me escribías cartas y todo ¿Te mostró las cartas? Sí Pero sí, eso te lo tengo que dar yo Si nunca te las entré Bueno Y no se te da lo del dibujo Bueno Tenías 10 años No podés pretender que sea Picasso A los 10 años Ahora tampoco Pero ¿Qué te parece si retomamos esa invitación? ¿En serio? No sé A mí me interesa Yo Por Por el El Rafita Niño Aunque sea Darle la oportunidad de que nos conozcamos No sé No Bueno Me parece muy bien, de verdad Tengo algo más divertido que tal vez ir a comer Tengo que buscar casa Porque me tengo que ir a vivir solo Y estas cosas ¿Me querés ayudar a encontrar un lugar? Claro que sí ¿Y qué me recomiendas? ¿Un lugar grande o un lugar chico? O sea, algo que pueda vivir yo solo O algo que se pueda compartir con alguien Yo creo que Algo que se pueda compartir Nos vamos a divertir vos y yo, me parece Sí Vamos para casa Igual a ver cómo está mamá Y de ahí vamos ¿Te parece? Claro Por favor trabajadores Yo ¡Muva T differentiate